Durante la entrega del bono Juancito Pinto, el ministro de Economía Marcelo Montenegro desmintió que las entidades estatales no estén produciendo utilidades y destacó el aporte de 27 empresas estatales para el pago de este beneficio a más de 2,3 millones de estudiantes en todo el país. Son 17 años consecutivos del pago del bono Juancito Pinto. ¿Y con qué se paga el bono Juancito Pinto? Con el aporte de las empresas estatales. Pensamos primero con los niños y niñas del nivel primario y ahora lo hemos ampliado al nivel secundario. Hoy, 6 de cada 10 niños abandonaban la escuela. No terminaban sus estudios de primaria ni secundaria. Hoy podemos decir que cada de cada 10 niños, uno abandona y llega de 1,1 millones de beneficiarios que son niñas y niños. Ahora llega a 2,3 millones de estudiantes en todo el país.